un nuevo día comienza en la tierra el sol se levanta sobre nuestro planeta y hogar un oasis azul en un vasto desierto cósmico hasta ahora el único lugar en todo el universo en el que se conoce que existe la vida este mismo sol ha brillado constantemente sobre nuestro planeta durante 4500 millones de años la luz que hoy calienta nuestra piel ha sido sentida por cada persona que alguna vez ha habitado nuestro punto azul pálido tocó las espaldas de los dinosaurios y saludó a las primeras criaturas que abandonaron los océanos para desafiar la tierra el sol ha sido testigo de todo lo que ha sucedido aquí en la tierra pero no es un observador pasivo el sol es de hecho el motor de nuestro planeta comportándose como nuestra central eléctrica la fuente de energía que impulsa nuestros vientos nuestro clima es el generador principal de la extraordinaria red de vida que se arrastra nada y vuela en todo momento por todo el mundo toda la vida en la tierra depende de una u otra manera de nuestra estrella más cercana el sol a medida que el sol sale sostiene a la tierra y a los océanos en un cálido abrazo de luz sus nutritivos rayos rescatan el planeta de la oscuridad generando asombrosas coreografías de actividad incluso en las profundidades del océano el brillo del sol es crucial para la vida en los océanos y en la tierra las plantas aprovechan la energía producida por el sol convirtiéndola en alimento a través de un proceso llamado fotosíntesis esta productividad impulsa muchos ecosistemas de nuestro planeta también libera el oxígeno precioso a la atmósfera esta sustancia que respiramos permite a nuestras células liberar energía de los alimentos que comemos mucho antes de que comprendiéramos que nuestra existencia depende del sol la humanidad le prestó mucha atención por ejemplo el paso de su disco ardiente por el cielo día tras día mes tras mes el sol fue para innumerables y antiguas civilizaciones la única forma de realizar un seguimiento del tiempo el movimiento del sol sirvió de base para muchos calendarios antiguos y de hecho modernos ayudándonos a trazar nuestro pasado y predecir nuestro futuro el sol guía los ritmos de nuestras vidas la inclinación del eje de la tierra que permite a la luz solar diurna cambiar la intensidad y duración a lo largo de un año el sol da lugar a las estaciones y sus ciclos de crecimiento y decadencia desde el comienzo de la historia los humanos hemos comprendido la importancia vital del sol ha inspirado historias mitológicas y ha sido adorado bajo la apariencia de muchas deidades diferentes hace 5.000 años los humanos levantaron grandes losas de piedra erigiendo el monumento prehistórico de Stonehenge la estructura parece hecha a medida para la astronomía y para indicar los movimientos anuales del sol a través del cielo los antiguos griegos adoraban a apolo el dios de la luz las artes y la medicina simbolizado por el sol en lo que hoy es méxico moderno los antiguos mayas construyeron monumentos alineados con el sol su dios sol tenía muchas facetas que influenciaban la vida diaria y mantenían registros meticulosos del movimiento del sol a través del cielo en la ruina de la ciudad inca de machu picchu encontramos un reloj de sombras que sigue el curso diario de su dios sol inti los sudamericanos modernos todavía celebran el inti raimi en el día más largo del año en colombia algunas culturas indígenas denominan al sol como kai yui sué y a los eclipses solares como ecushi kai kai algunas culturas ubicaron razonablemente pero de manera incorrecta a la tierra en el centro del cosmos con el sol los planetas y las estrellas girando alrededor de nuestro planeta sin embargo en el siglo 16 comenzó a emerger la verdad sobre nuestro lugar en el espacio el astrónomo europeo nicolás copérnico propuso el modelo heliocéntrico de nuestro sistema solar con el sol en el centro nuestra relación con el sol se transformó pronto supimos que el sol no es un cuerpo celeste perfecto como algunos suponían en 1610 el astrónomo italiano galileo galilei fue el primero en utilizar un instrumento llamado telescopio para observar el sol para sorpresa de galileo con este telescopio descubrió enormes manchas negras que se encontraban en la superficie del sol estas formaciones ahora llamadas manchas solares ayudaron a inspirar el cambio de paradigma que desencadenó la revolución científica los cielos obedecen las mismas leyes imperfectas que experimentamos aquí en la tierra poco a poco la ciencia reemplazó a la mitología con el paso de los siglos nuestro conocimiento del sol ha ido evolucionando a medida que la tecnología ha avanzado y más astrónomos han fijado su mirada hacia nuestra estrella para descubrir sus secretos hemos medido la distancia al sol un valor promedio de 150 millones de kilómetros de la tierra ahora podemos estimar que el sol es una de las 200 mil millones de estrellas de la vía láctea así como nosotros giramos alrededor del sol el sol también gira alrededor del centro de nuestra galaxia completando una órbita galáctica de casi 250 millones de años dentro de esta gran estructura denominada vía láctea hemos descubierto miles de planetas en órbita alrededor de otras estrellas estos exoplanetas se bañan en el resplandor de sus propios soles utilizando telescopios en el espacio y en la tierra como el telescopio de 3,6 metros de la ESO exploramos el cielo en la búsqueda de más exoplanetas incluso se ha encontrado un planeta alrededor de la estrella vecina más cercana al sol hasta ahora carecemos de la tecnología para ver si estos nuevos y extraños mundos podrían albergar vida pero posiblemente en las próximas décadas a medida que el ser humano continúe con la búsqueda y estudios es posible que se descubra que no estamos solos en el universo los mejores lugares para buscar vida extraterrestre pueden ser planetas que rodean estrellas muy parecidas a la nuestra como estrella nuestro sol no es excepcional de hecho se podría decir que es bastante normal una estrella enana amarilla que puede emitir en muchos tipos de luz las estrellas pueden ser de muchos tamaños y colores desde diminutas enanas hasta super gigantes que podrían albergar 5 mil millones de soles en su interior no te dejes engañar por la terminología siendo una típica estrella enana amarilla nuestro sol podría albergar cómodamente más de un millón de tierras en su interior las inmensas proporciones del sol dominan nuestro sistema solar este objeto titánico y luminoso tiene 500 veces la masa de todos los planetas juntos son casi 5 mil millones de años nuestra estrella se encuentra ahora en su edad adulta junto con el resto del sistema solar la historia del sol comienza en una gigantesca nube rotante de gas y polvo que colapsó bajo la acción de la fuerza de la gravedad el resultado es su centro una enorme bola de gas caliente y brillante compuesta principalmente de hidrógeno y pequeñas cantidades de elementos más pesados incluidos carbono, nitrógeno, oxígeno y hierro estos ingredientes elementales también componen nuestros cuerpos y todos los demás seres vivos el sol es radicalmente diferente de nuestro mundo aunque no es un cuerpo sólido sobre el que se puede poner un pie si posee una superficie visible esta región se conoce como fotosfera y hace hervir como una colosal olla de sopa la temperatura de esta superficie visible es de unos 5 mil 500 grados celsius más de 20 veces más caliente que la del horno de cocina más caliente que te puedas imaginar pero debajo de su superficie las temperaturas en el núcleo del sol se elevan por encima de la increíble cifra de 15 millones de grados celsius si nos imaginamos que podemos ver en el interior del sol podríamos entender de donde proviene esta energía dentro del núcleo del sol se genera casi toda la energía de la estrella el calor y la presión extremos fuerzan a los átomos de hidrógeno a unirse produciendo helio y liberando enormes cantidades de energía en un proceso llamado fusión nuclear la fusión permite al sol consumir 600 millones de toneladas de hidrógeno por segundo convirtiéndolo en 596 millones de toneladas de helio los 4 millones de toneladas de materia que faltan se convierten en una enorme cantidad de energía pura la ecuación más famosa de Einstein nos dice como incluso una pequeña masa puede convertirse en mucha energía en tan solo un gramo de materia es casi inimaginable la energía liberada por la fusión en el centro del sol emprende un arduo viaje para encontrar la libertad el abarrotado interior estelar solo permite que la energía viaje alrededor de un milímetro antes de encontrar obstáculos en forma de átomos la energía es absorbida y reemitida hasta que después de muchos miles de años emerge triunfante de la superficie del sol en forma de luz y calor desde aquí finalmente puede viajar sin obstáculos a través de la tenue atmósfera del sol llamada corona y salir a las profundidades del espacio imagínate muchas partículas de luz llamadas fotones que se dirigen a la tierra estas tardarán apenas 8 minutos y 20 segundos en llegar en el camino pueden encontrarse con los numerosos sentinelas o satélites científicos que estudian el sol los cuales han sido lanzados al espacio por los humanos Estados Unidos, Europa, India, China y Japón han construido observatorios como Estéreo, Soho, Solar Parker, Aditya L1 el observatorio de dinámica solar entre otros para proporcionar a los científicos una visión continua del sol en movimiento y conocerlo con más detalles estas naves espaciales estudian el sol en longitudes de onda de luz de rayos X ultravioleta e infrarroja que no se pueden observar desde la tierra afortunadamente la atmósfera de la tierra absorbe estos tipos de luz de lo contrario los fuertes rayos X y ultravioleta destruirían los delicados tejidos y células de los organismos biológicos y generarían afectaciones en la vida sobre el planeta las resistentes naves espaciales que estudian al sol utilizan la espectroscopia para estudiarlo al dividir su luz en diferentes colores podemos identificar la huella digital única de cada elemento en la luz de las estrellas revelando la composición química del sol y muchos aspectos importantes que el ojo humano no puede detectar a diferencia de la radiación muy energética como los rayos X las ondas de radio atraviesan la atmósfera terrestre estas formas de luz de menor energía pueden observarse mediante radiotelescopios como ALMA ubicados en el norte de Chile que pueden estudiar la atmósfera solar de formas que antes no eran posibles este conjunto de observatorios espaciales y terrestres han revelado de actuaciones violentas producidas por nuestra estrella ahora sabemos que las manchas solares descubiertas por Galileo provocan eyecciones explosivas de partículas de alta energía llamadas erupciones solares que pueden dañar las naves espaciales los GPS afectar los astronautas las telecomunicaciones y las redes eléctricas de la tierra las observaciones realizadas a otras estrellas como el sol han permitido descubrir un peligro más dramático las denominadas super llamaradas de extrema intensidad estas erupciones extremas causarían estragos en la vida la probabilidad de que nuestro sol produzca tal explosión es mínima pero podría suceder aunque increíblemente poderoso y potencialmente destructivo el sol es abrumadoramente una fuerza beneficiosa las partículas de alta energía que el sol arroja al espacio pueden aportar belleza a la tierra el llamado clima espacial intensifica las impresionantes auroras boreales y australes estas auroras surgen cerca de los polos de la tierra donde las partículas transportadas por el sol canalizadas por nuestro campo magnético protector interactúan con la atmósfera además de animar nuestro mundo y su variedad de vida la abundante luz del sol también puede ser aprovechada por paneles solares como fuente de energía limpia y renovable para la civilización moderna los paneles solares no sólo son útiles en la tierra las naves espaciales en órbita aprovechan la energía solar aprovechando hasta el 30% de la energía que les llega la energía solar utiliza directamente la energía del sol pero otras fuentes de energía también dependen del sol las imensas las imensas pero finitas reservas de combustibles fósiles incluidos el carbón y el petróleo han permitido el surgimiento del mundo moderno esos combustibles se formaron a partir de plantas y criaturas marinas que prosperaron gracias a la producción nutritiva del sol hace millones de años nuestro entusiasmo por quemar combustibles fósiles que permanecieron atrapados bajo tierra durante millones de años ha cambiado la química de nuestra atmósfera lo que ha provocado un cambio climático global y un peligro ecológico algunos piensan que la solución a largo plazo no consiste en recoger la energía expulsada del sol sino en dominar el proceso de fusión que tiene lugar en su núcleo el combustible necesario para la fusión es prácticamente ilimitado solo requiere hidrógeno el elemento más abundante del universo en la tierra el hidrógeno se puede encontrar fácilmente en los océanos del planeta a diferencia del escaso uranio que se utiliza actualmente en las centrales de fisión nuclear si bien se espera que la fusión sostenga a la humanidad al proporcionar un suministro de energía esencialmente ilimitado para nuestras necesidades no se puede decir lo mismo del sol con el tiempo su suministro de combustible disminuirá y la fusión en su núcleo cesará lo que provocará una transformación espectacular pero mortal sin combustible el sol se expandirá y con su último aliento casi con seguridad engullirá a los planetas interiores nuestra estrella consumirá consumirá el mundo que una vez alimentó afortunadamente esto sucederá en un futuro lejano dentro 5 mil millones de años hasta entonces la vida seguirá evolucionando en este pequeño planeta azul absorbiendo los rayos que dan vida de una estrella viva nuestro sol en este pequeño planeta no 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 Gracias por ver el video.